So real, so real, la revolución, yeah De un retrato de ti me enamoré, yo mismo lo pinté Que figura tienes bella chica, enséñame a querer El que tiene su tienda que la atienda, porque contigo me quedo yo Tú eres la propia pa' mi receta, para aliviar este dolor Tú para mí lo que soñé, y ahora no me saques excusas baby Tú eres la luz baby, para mí Tú para mí lo que soñé, y ahora no me saques excusas baby Tú eres la luz baby, para mí Sáname, ven y déjame quererte, quiero ser el amor que te merece Ven y sáname, ven y tócame, ven y sáname, ven y tócame De un retrato de ti me enamoré, yo mismo lo pinté Que figura tienes bella chica, enséñame a querer El que tiene su tienda que la atienda, porque contigo me quedo yo Tú eres la propia pa' mi receta, para aliviar este dolor Tú para mí lo que soñé, y ahora no me saques excusas baby Tú eres la luz baby, para mí DJ Chiqui, Walter Ortiz Yeah Ya miro Marín La revolución Carly Guay, 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 guay El Nube Déjame besarte, déjame tocarte, que tu movimiento es demasiado impresionante Déjame besarte, déjame tocarte, que tu movimiento es demasiado impresionante Sáname, ven y déjame quererte, quiero ser el amor que te merece Ven y sáname, ven y tócame, ven y sáname, ven y tócame Déjame besarte, déjame tocarte, que tu movimiento es demasiado impresionante Déjame besarte, déjame tocarte, que tu movimiento es demasiado impresionante De un retrato de ti me enamore, yo mismo lo pinté Déjame besarte, déjame tocarte, que tu movimiento es demasiado impresionante Déjame besarte, déjame tocarte Que tu movimiento es demasiado impresionante Sáname, ven y déjame quererte Quiero ser el amor que te merece Sáname, ven y tócame Ven y sáname, ven y tócame Déjame besarte, déjame tocarte Que tu movimiento es demasiado impresionante Déjame besarte, déjame tocarte Que tu movimiento es demasiado impresionante De un retrato de ti me enamore Yo mismo lo pinté